Tenemos que hablar de robos, te lo decíamos en el inicio. Robos que se dan en la región y vecinos realmente están cansados de esta situación. Hablamos de la localidad de Ibarlucea. Allí en el barrio Los Robles. Vamos a compartir que nos llegan a través de los vecinos, que ellos los comparten, porque es la única forma que encuentran para poder visibilizar esta situación. Claro, son robos que se dieron en Ibarlucea y ahí estamos viendo la metodología, Mario. La impunidad, Cari. Como siempre decimos, fíjate, hay una caja. 10 y 53, 24 de julio. Vienen a luz del día, a la mañana, en el día de ayer, ingresaron tranquilamente. Pero el tipo, mirá, incluso tiene que ir a modo de escafandra en la boca, ¿no? Con un grado de impunidad, digo, esto realmente esperar. Y obviamente hacer una tarea investigativa, saber que no hay nadie en casa, tener medianamente los datos, pero este muchacho está debidamente identificado, digo, aportando con estos datos, la justicia ya tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y aparte los vecinos cansados de esto, ¿no? Nos dicen hace dos semanas que las mismas personas roban y con los vecinos, ven que ni la policía ni nadie encuentra una solución. Claro, ellos dicen, tal vez publicando este contenido podamos lograr que se haga algo. Incluso nos cuentan que una persona los estuvo siguiendo por el barrio, llamó a la policía mientras los seguía y la policía nunca fue. Muchas veces hablamos también, y no por cuestión de defender absolutamente a nadie, pero que faltan los recursos, que vemos a localidades como Ibarlucea, donde el censo da un número de personas que están viviendo y es otra la realidad de vecinos que tiene la localidad. Y claro, ¿esto por qué lo digo? Porque se traduce luego en recursos, en cantidad de personal y en cantidad de móvil que llegan a esta localidad. Entonces luego no dan abasto. No dan abasto. Y denunciar, exigir que te tomen la denuncia, Cari, porque después se ven en las estadísticas cuántos hechos de robo hay. Entonces dicen, sí, pero si tenemos registrado simplemente tres robos que denunciaron y hubo diez y no está registrado, claro, de ahí uno toma las estadísticas y dice es un poco más laxo. Pero acá realmente a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? El grado de impunidad, allí con una cámara, me imagino los vecinos. Después el grado de temor. Y de todas maneras uno ve esta casa, fíjate la que está lindera, que tiene todas las medidas desde reja, no sé si tendrá alarma también. Pero bueno, lamentablemente hechos donde por más que el pueblo sea chiquitito, seguro hoy el delito ya no tiene frontera, no tiene ni códigos, ¿no? La hora que estamos viendo y estos hechos que lamentablemente no se detienen. Que lamentablemente suceden. Te vamos a mostrar otro robo más, pero nos vamos a ir de Yoarlucea a la ciudad de Roldán. Lo vamos a pedir a la señora directora. Una de las redes sociales, en el grupo de Puro Perro, claro, diciendo y contando lo que estuvo sucediendo. Que le robaron en el móvil de sanidad animal. Como lo estás escuchando, robaron en el móvil de sanidad animal. Esto fue difundido por parte de ellos a través de las redes sociales. Nosotros sabemos que ellos están en diferentes barrios todos los días de la semana o algunos días de la semana, allí brindando la atención primaria y también las castraciones. Pero aquí ingresaron al móvil. ¿Qué se querían llevar, Mario? Ni los perros se salvan. Claro, porque ¿qué vas a encontrar en un móvil de sanidad animal? Vas a encontrar directamente las cosas que se utilizan para la parte quirúrgica o tal vez poder encontrar algunos cables, pero creo que acá ha sido más el vandalismo que han ejecutado que lo que verdaderamente se han podido robar. De todas maneras, lo que tenemos ya entendido, que el móvil está funcionando, que van a realizar castraciones. Van a realizar castraciones, pero recordemos que se hacen los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy por ser jueves no abre, pero son estos días, seguramente van a estar mañana con la atención normal. Pero allí destacando también que no se salvan absolutamente nadie. Vandalismo y robo en el móvil de sanidad animal en la ciudad de Roldán. Vandalismo y robo en el móvil de sanidad animal. Gracias.